Pues saludos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Kite Plus, vuestro podcast semanal sobre videojuegos, cine y lo que surja. Episodio número 27, hoy tenemos un programa cargado de actualidad, aunque no tan cargado como otras semanas. Seguramente sea, siempre lo digo, pero hoy creo que va a ser verdad, uno de los Kite Plus más cortitos. Igual llegamos a una hora, o igual nos quedamos un poquito por debajo. Ya veremos, esto va a ir fluyendo como surja. Ahora, primero de todo, como siempre, agradezco a todos el apoyo, que os suscribáis al canal si no lo estáis, que compartáis el podcast, que dejes un comentario, un like, etc, etc, etc. Como siempre, el agradecimiento a la gente que apoyáis el podcast, como digo, cada semana. Estamos en media en unas 13.000, 14.000 visitas, que siguen sin ser un pelotazo, pero funciona bastante bien, está de momento funcionando moderadamente bien. Y como digo, esta semana tenemos cositas interesantes. Entonces, evidentemente, sigue un poquito la sangría de noticias de actualidad de Shadow of the Earth Tree, del DLC, del Dendrin, del cual ayer subí, por cierto, un vídeo con todos mis combates contra los jefes, por si queréis ver cómo me pegué contra ellos. Obviamente, tiene spoilers, con lo cual, si no lo habéis jugado todavía o tenéis pesado jugarlo, no lo veáis. Y en realidad, poco más que decir, ya, para ir directamente a las noticias. Bueno, importante, es más que posible que la semana que viene no haya Kite Plus, ¿vale? Porque tengo un viaje, del que no puedo decir nada de momento, pero cuando lo diga, os va a parecer interesante. Dicho esto, ahora sí, vamos con la actualidad, que hay tela que cortar. Y esta semana, curiosamente, hay un montón de temas que tienen que ver con la ilusión, con el hype. Con cosas que llevamos tiempo esperando, y que quizás sí, o quizás no, empiecen ya a moverse y a fluctuar, ¿vale? Importante también que esta semana no hay un bloque de lanzamientos, porque apenas hay cosas. Me he encontrado un indie o algo así puntualmente. No hay nada realmente relevante en toda la semana. Estamos en una semana de dique seco, prácticamente. Algún lanzamiento, como digo, que sale darle access, alguna cosa así, pero muy puntual. Y no me ha dado para sacar los 7, 8 juegos que saco cada semana. Así que esta semana, como digo, no habrá bloque de lanzamientos. Y ya está. No me enrollo más, que si no, no termino nunca. Vamos directamente a hablar de ilusiones. Y uno de ellos es esto de aquí. Y es que uno de los proyectos más ilusionantes de Metal Gear Solid ha estado dos años en silencio y ahora se recuerda que la película de Snake sigue en marcha. El equipo sigue trabajando en el guión y no puede compartir ninguna novedad al respecto. Es todo lo que tenemos ahora mismo al respecto de esta información. No obstante, como digo, han comentado que están muy emocionados y sorprendidos con el resultado final o que estaremos cuando lo veamos. Esto ha sido, según el productor Ari Arad, que lo ha comentado en un artículo de Varian Crescente, en una newsletter de Gain a través de Substack. Dice, estamos trabajando un poco más en el guión, pero aún no puedo hablar de él. Creo que todo el mundo va a estar muy emocionado y sorprendido. Ahora termina su inciso sobre la película diciendo que creo que hacer bien Metal Gear será obviamente increíble porque creo que es mucho más meditativo que algunas de otras actaciones de videojuegos, pero solamente quiero que sea estupendo. Bueno, ojalá sea verdad. Recordemos que en 2022 Oscar Isaac iba a ser el protagonista de la película. Veremos si se mantiene o no, porque han pasado ya un par de años y los actores importantes se han movido de un proyecto a otro. Cuando no sale uno, cancelan, van al siguiente, etcétera, etcétera. Es lo normal y lo absolutamente correcto. Así que posiblemente no veamos a Oscar, pero quizá veamos, yo que sé, a alguien que esté menos quemado, yo que sé, Pedro Pascal, ¿no? Por ejemplo, como alguien por recomendar así a alguien latino que no esté tampoco tan de moda, ¿no? Por ejemplo, Pedro Pascal estaría guay. En fin, veremos qué pasa con Metal Gear. Yo tengo la impresión, y lo comenté cuando hice el vídeo hablando sobre la entrevista que había hecho Konami, o el Metal Gear Direct que hizo Konami, tengo la impresión de que están intentando redimirse, ir por el buen camino, intentando acercar posturas a Kojima, de alguna manera pidiendo perdón para que vuelva a echarles un cable con el proyecto, aceptando críticas y leyendo comentarios muy, muy negativos y muy tóxicos para intentar aprender de los errores. Hay como una especie de intento de arco de redención por parte de Konami que no me esperaba, y espero que entre eso, de cara a Metal Gear Delta, evidentemente, la película y lo que surja a partir de ahora, veamos a una Konami diferente, una Konami más cercana y una Konami más abierta a cambiar lo que está haciendo mal o lo que ha hecho mal en los últimos años. Por ejemplo, una cosa que podrían hacer bien sería darle un Castlevania a algún estudio de indies o algún estudio de desarrollo que sea buenísimo haciendo en Metroidvania. Yo que sé, Mercury Steam, por ejemplo, o darle a Motion Twin, la gente de Death Cells, un Castlevania entero y no solamente un DLC para Death Cells, ¿no? No sé, cosas se pueden hacer seguro, yo lo dejo en el aire y estaría bastante, bastante guay. De hecho, os pregunto, dejadme comentarios, ¿preferéis un Castlevania reboot al estilo God of War 2018 o preferís un Castlevania tipo Metroidvania, scroll lateral, tipo Blonde Stent y todo esto? Es decir, ¿preferéis algo tipo Lords of Shadow? Más acción, triple A, graficardos y demás, o algo más en las raíces de la franquicia, ¿vale? Algo más, como digo, de scroll, con su elemento Metroidvania, su elemento arcade y demás. Yo, honestamente, preferiría, de verdad, un Metroidvania, pero sé que es creer o soñar en pequeño, por así decirlo, ¿vale? Porque, obviamente, algo tipo God of War 2018 sería la hostia. Pero, insisto, preferiría algo más tradicional, más anclado en la fórmula de Castlevania, porque son mis favoritos. Siempre at the Night, Area of Sorrow... En fin, juegos que a mí me encantan y me fascinan. En fin, poco más que decir. Vamos con la siguiente. Y hablando de ilusión, tenemos esta semana esto de aquí. Y es que... El día 24 de junio se publicó en IG en un artículo que decía Silksong va perfectamente. Pero, ¿por qué no hay novedades? ¿Vale? Básicamente, hablaban de la situación del juego y un tester del juego llamado Craig, ¿vale? Arrojó un poco de luz sobre el asunto con un mensaje tranquilizador que confirmaría la continuidad de su desarrollo, ¿vale? Craig dejó un comentario en el canal de Discord el pasado 18 de junio. Decía. Hola, chicos. Literalmente sé que no están en el infierno de los desarrolladores. O sea, no están en el developer hell, como se llama este concepto de que el juego no sale adelante de ninguna manera porque está rascado por X motivos, como lo que pasa con PC Fútbol, básicamente, ¿no? Que es un tema que no voy a tratar en el canal hasta que se haya algo de luz, pero supuestamente mañana es cuando se arroja toda la parafernalia. Lo cubriré la semana que viene si hubiera habido podcast. Igual no un vídeo específicamente sobre ello, ya veremos, porque vaya tela con el PC Fútbol de los cojones. Pues, en fin, dice. Cada ciclo de desarrollo de software establece fechas internas. Las omite todo el tiempo. Literalmente es una parte normal de desarrollo de software. Se refiere en cuanto al retraso o el no anuncio de la fecha de Silkson. Dice. Simplemente no suena hablar de ellos porque no los anuncian al público. Una vez más es completamente normal por cada ciclo de desarrollo. Obviamente no dice que está yendo fantásticamente, no dice que está yendo como un tiro, no dice que tal, pero tampoco dice muchas cosas, ¿vale? Silkson se anunció en febrero de 2019 y Team Cherry se ha mantenido al margen de las habladerías que tienen que ver con el desarrollo. Muchos fans han perdido la esperanza, pero Greg piensa que la comunicación del estudio debería ser mejor. O sea que un tester del juego dice abiertamente que deberían ser un poquito más laxos de cara a comunicar información, un poquito más cercanos. Conocido con él, la verdad. Conocido bastante con él. Esto de aquí es una curiosidad más que otra cosa y es la siguiente, ¿vale? La semana pasada en Steam, un juego de hacía 8 años rompió su récord de jugadores tras ser confundido con otro muy esperado. La aventura episodica The Descendant ha visto disparado de repente su número de jugadores, algo misterioso, aunque es posible que esté siendo contigo con The First Descendant, lo nuevo de Nexon, ¿vale? Este es The Descendant, así que es. Una aventura narrativa o aventura gráfica de ficción, episodio que se ha hecho en 2016 en PC y pasó sin pena ni gloria. Se publicó por Microids, ¿vale? Y ahora, sin explicación aparente, ha aumentado una barbaridad su número de jugadores. ¿Por qué? Pues porque The First Descendant, el shooter de Nexon, sale el 2 de julio, ¿vale? Evidentemente, pues ha habido una confusión, ¿no? Según explica PC Games M, The Descendant, cuyo primer episodio es gratuito, ha generado que mucha gente vaya en masa a jugarlo. De tener 1.000 jugadores el 10 de junio a 54.000 solo el día después, el día 11. Hay que recordar que el 8 de junio es cuando se anunció la fecha de lanzamiento de The First Descendant y se publicó un nuevo trailer, que es este de aquí, ¿vale? Y la cifra sigue creciendo. En las últimas 24 horas ha llegado a tener un pico de 113.000 jugadores. Todo un hito para un juego bastante desconocido que se lanzó en 2016. En este caso, hablando, bueno, que The Descendant es una altura de 5 episodios, el primero que es gratuito, los demás son de pago, ¿vale? Que tiene lugar tras el fin del mundo, con la humanidad protegida en unas instalaciones subterráneas y desarrollada en dos líneas temporales. Una que tiene lugar varios siglos tras el tercer de las arcas, cuando finalmente se abre al planeta y vuelve a ser habitable. Y otra mucho antes durante la criostasis, ¿vale? Esto, evidentemente, pues es un juego totalmente distinto de The First Descendant. Pero podemos mirar en Steam Dead Base, ¿vale? Cómo está ahora mismo el juego, porque lógicamente ha ido bajando, ¿vale? Si vamos a las gráficas, establecemos, por ejemplo, un mes, para ver un poquito la gráfica exacta, vemos cómo el día 10 de junio tiene 1.000 personas, ¿vale? O tuvo 1.000 personas. Esto se anunció, recordemos, el 8, ¿vale? O sea, ya el día 7 tenía 45 personas. El día 8 se denuncia la fecha de The First Descendant, sube 888, día siguiente 1.600, día siguiente 1.000 y el día 11 pega un petardazo y se pone en 54.000 jugadores. Baja el día siguiente a 11.000, baja otra vez de golpe y ¡pum! vuelve a pegarle el petardazo el sábado día 14 de junio. Durante el resto de la semana va bajando, va bajando, bajando, se mantiene bastante con buenas cifras y de nuevo el domingo otros 30.000. Luego, el lunes 34.000 y aquí llega su pico máximo que son 115.000 y 128.000. Ahora, como digo, ha ido bajando progresivamente, ¿vale? Ha ido bajando muy progresivamente, pero se mantiene. Se mantiene con un pico de 7.300 personas en 24 horas y 3.000 y pico jugadores en el momento de grabación de este vídeo. Recordemos, para un juego que salió Sempera Ni Gloria en 2016 es bastante, bastante meritorio. Suponiendo que esta gente haya conseguido vender unos cuantos pases de temporada con todos los episodios, pues joder, se ha sacado una pastita. Que creas que no, ni tan mal. Para un proyecto que recordemos, hacía 3 meses, por ejemplo, estaban cifras de, bueno, algún día tiene 5.000, bueno, usualmente no, 10.000 y tal, pero generalmente no tenía unas cifras muy, muy altas. Por ejemplo, este día tuvo 48 personas el 13 de mayo, o sea que, o 20 el día 12 de mayo, o sea que es un pedardazo de la puta hostia, ¿vale? El All Time Pick hace 6 días con 128.000. Bueno, pues una cosa curiosa, de como la que comentamos la semana pasada, cuando la gente estaba, o hace dos semanas, cuando la gente le hacía Review Bombing a una película llamada Acolytes, porque querían hacer Review Bombing a la serie de Disney, ¿vale? A de Acolytes en este caso. Bueno, pues un poquito la gente que, bueno, va loquísima por la vida. Más cositas. Elden Ring, ¿vale? Hoy tenemos dos bloques de noticias al respecto del juego. Una es curiosa, al margen o al tema de la dificultad, y ahora es esta que tiene que ver con la película, ¿vale? Miyazaki no la descarta, y solo tiene una condición, colaborar con un socio muy fuerte que sepa producirla, ¿vale? El director, Miyazaki, considera que el Niel Lee Frost Software tiene los conocimientos o habilidad para producir algo en un medio diferente. Estoy 100% de acuerdo con él. Creo que Miyazaki es maravilloso en muchas cosas, pero a nivel de escritura, a nivel de narración, no es donde más brilla, la verdad. No para una película, desde luego. Para un videojuego tiene su misterio, su intriga, pero para una película no podría hacerlo ni de puta coña. En fin, el punto es que evidentemente está dando vueltas por todos los medios del mundo para promocionar el DLC de Ender Ring, que le ha ido muy bien, ¿vale? Le ha ido muy, pero que muy, muy, muy bien. Hablamos de que superó en tres días los 5 millones de copias vendidas, que es algo bastante, creo, meritorio para un DLC de 40 euros. Un DLC además que solamente podía ser accedido o accesible por un 30 y poco por ciento de la gente que compró el Ender Ring, porque había que vencer a un enemigo concreto, que es opcional, y si no le vencías, no accedes al DLC. O sea que es una locura bastante, bastante bestia. Pero bueno, el tema es que Miyazaki no se cierra las puertas, ¿vale? En una conversación a The Guardian, el periódico británico, dice que aunque le da confirmación 100%, dice no veo ninguna razón para rechazar otra interpretación o adaptación del Ender Ring, una película, por ejemplo. Pero no creo que yo o From Software tengamos los conocimientos o habilidad para producir algo en un medio diferente. Dice también que es aquí donde un socio muy fuerte entraría en acción. Tenemos que construir mucha confianza y acuerdos sobre los que sea que intentaremos lograr, pero hay interés, seguro. Así que quizá veamos o quizá no veamos una película de Elden Ring. Yo honestamente creo que es un mundo o un universo que daría para una buena película, luego 100% en serio. O quizá para una buena serie más que una buena película. Ya sea anime o sea live action, yo creo que mejor anime, la verdad, pero anime tradicional no anime 3D a poder ser, no anime tipo Polygon Pictures, sino anime tradicional que la haga, yo que sé, WIT Studio, que la haga Studio Mir, que la haga, no sé, alguna empresa que tenga capacidades en la parte no solamente artística, que también, sino incluso en la parte de acción, porque tendría que tener la acción a punta pala, ¿no? Yo, honestamente, creo que una película o una serie sería muy factible. Hablamos de un juego que tiene un lore súper interesante, súper, súper interesante. Él como lo cuenta en el juego ya es una cosa distinta, pero si tú te pones a mirar lo que realmente ocurre con los personajes, ¿vale? Con, con, yo que sé, con Miquela o con Valenia o con Radan o con cualquier personaje del juego, creo que daría para una cosa interesante, o sea, lo que hizo George R.R. Martin fue un mundo interesante y el tema de las telas intermedias y no sé, me parece que está guay, de verdad, estaría bastante, bastante chulo hacer una serie o una película sobre esto. Creo que más una serie o una película, aunque sea una serie en formato miniserie, seis capítulos, por ejemplo, de media hora cada uno, tres horitas de, en total, daría para ello y sería bastante guay, la verdad, porque es cierto que gran parte del foco del Den Ring en la experiencia es el viaje que tú haces como un jugador y hacer una película o una serie sería poner un punto de vista que es el personaje principal, o sea, lo que hagas algo coral que sería muy extraño, pero molaría, la verdad, una apretación, la verdad, ¿por qué no? Si además Miyazaki está abierto a ello, tiramos para adelante con ello. Por cierto, no se lo sabéis, hice un short sobre ello hace mucho tiempo, pero hay una adaptación oficial al anime de Dark Souls, concretamente de Dark Souls 3, llamado The Witches, que es un cortometraje promocional hecho por Eli Roth, el director de Hostel, de un par de minutos hablando de el tema de la brujería y tal dentro del universo de Dark Souls. Podéis verlo fácilmente en YouTube, si buscáis Dark Souls 3 The Witches y ahí lo tenéis. Está curioso, ¿vale? En el evento de ambientación molaba bastante, así que algo así estaría, como digo, bastante chulo. Pero, no obstante, como todos sabéis, Elden Ring tuvo dos grandes mentes. Una fue Ide Takamiyazaki y otra fue, evidentemente, George R.R. Martin, que, según este titular de Hobby Consolas, que ya os adelanto, que es Clickbait, estaría trabajando en una película o serie de Elden Ring, ¿vale? Comenta en una entrada en su blog que pierde su lugar a los otros, un título que puso en un artículo, en lo que respectaba al título o al premio Nebula a Ayan M. Banks, ¿vale? Dice, fue tuve un honor el simple hecho de estar nominado. Felicidades al ganador. Reconocionante recordar que Elden Ring ganaba el premio Nebula en mayo de 2003 y era el tercero que George R.R. Martin ganaba. Dice, yo hice la construcción del mundo para ese proyecto. Itetaka Miyazaki y su equipo hicieron el proyecto. Ambos nos honraron con trofeos, seguía diciendo el escritor. Dice, lo que reconoció fue que fue para Japón, donde realmente pertenece y aquí viene la chicha, ¿no? Lo curioso, viene después de esas palabras de publicar la fotografía de dicho premio Nebula que fue otorgado a Itetaka Miyazaki y a George R.R. Martin por igual. Dice, oh, y en torno a los rumores que quizá hayáis escuchado en torno a un largometraje, una serie de televisión basada en Elden Ring, no tengo nada que decir al respecto. Ni una palabra, no, nada de nada, no sé nada, no habéis escuchado una sola cosa de mí. ¿Qué rumor? Jugando un poquito con las pistas, ¿no? Con los detallitos, a ver si cae alguna cosa, pero evidentemente no está insinuando nada, ¿vale? Simplemente, en fin. Luego, el Jeter Frizo, como decíamos, no vengo a una razón para negar una interpretación, papapapá, y ya estaría, ¿vale? Creo que es un clickbait manual, veremos si se convierte o no en una película o una serie, yo de verdad estaría muy contento con ello porque creo que es del universo de los Soulsborne, por así decirlo, el que más se presta a ello, o sea, Bloodborne moraría un montón, pero creo que encaja mejor en Elden Ring por todo ese rollo de riffraffes para ciegos, por así decirlo, es muy juego de tronos en algún sentido, ¿vale? Entonces yo creo que encajaría bastante, bastante guay y me fliparía ver, si es en live action, me fliparía ver el casting directamente, quién sería Malena, quién sería Mesmer, quién sería tal, quién sería cual, pero si es en animación algo más bruto, más, pues que sería, sería Berserk básicamente, entonces tampoco tiene mucho misterio, ¿no? el imaginárselo, pero estaría bastante guay, por lo menos bajo mi punto de vista, la verdad. Más cositas. Seguimos con series, en este caso, hablan de las series que en lugar de ir, digamos, a toda hostia, se están dando su tiempo para saborear y para desarrollar los conceptos en condiciones, algo que creo que es una cosa muy a tener en cuenta y muy reivindicable, ¿vale? En concreto, Casa del Dragón y El Juego del Calamar van a primar la calidad a la rapidez, lo cual, insisto, me parece fantástico, ¿vale? Esto lo han dicho básicamente en varias entrevistas, ¿vale? Y he de decir al respecto de esto, que en lo personal no estoy viendo de momento esa calidad en la Casa del Dragón en la segunda temporada que está siendo inquietante, por así decirlo, interesante, pero de momento no me ha acabado de convencer, ¿vale? No está siendo mala, pero está tomándose las cosas muy, muy, muy tranquilamente, muy tranquilamente. Pero bueno, veremos. En fin, Miguel Sapovic o Pabokching, o como se diga este apellido tan raro, Sapovic, Sapovic, efectivamente, uno de los obrános de la serie comentaba en una entrevista en 2022 que lo que verdaderamente imbuía de vida sus creaciones eran los pequeños detalles finales que requerían de más tiempo y dinero que el resto de la animación. Dice, por ejemplo, hemos crecido los dragones, nos hemos centrado en eso porque son criaturas grandes y malolientes y las criaturas grandes y malolientes suelen atraer a las moscas. Bueno, detalles de la serie que evidentemente implican un trabajo extra, ¿vale? Al respecto al juego del calamar, dice, os decían el creador de la serie, estamos bajo la presión de hacerlo bien, pero nos aseguramos de recompensar a la audiencia con un buen resultado, ¿vale? O sea que básicamente van a estar trabajando tranquilamente, lentamente en que la serie sea una... las nuevas temporadas sean grandes eventos. Como digo, para mí de momento la casa del dragón está siendo una temporada normalita, interesante, pero pasan muy pocas cosas y el juego del calamar hay mucha gente que la odia porque fue popular, porque fue muy exitosa y demás. A mí en lo personal me gustó la serie, me gustó, de verdad. Tiene alguna subtrama como la parte del infiltrado que es un poco mierder, pero en general es una serie súper tensa, te mantiene constantemente pendiente de lo que está pasando y eso tiene mucho mérito. Así que yo por lo menos el juego del calamar la recomiendo incluso a día de hoy, en plan, ¿no la viste porque te daba mucha pereza porque la gente la comentaba? Vela a día de hoy, de verdad, es una serie que vale la pena. Y la casa del dragón también, ¿vale? O sea, es una serie interesante. Pero, veremos qué pasa con sus temporadas sucesivas. ¿Cómo termina? La temporada de la casa del dragón queda mucho por delante, ya vamos a tres episodios todavía, creo que se van a ser diez. Y el juego del calamar creo que sea la final de este año en Netflix, así que veremos. También os digo, creo que el final del juego del calamar es perfecto. La gente se quejó de que era abierto para mí era un final perfecto. No hace falta nada más. Veremos qué se inventan en esta segunda temporada. Pero a mí, por lo menos en la primera, me pareció que cerraba fantásticamente bien con la idea bien explicada, bien dejada, digamos encima de la mesa para que la gente pensara al respecto de ella. Pero bueno, como digo, veremos qué pasa con la Season 2. Vale, hablando de héroes, de leyendas, las tortugas ninja ponen fecha su llegada a Switch con un juego nuevo que es Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. Este juego, para los que no lo sepáis, es un roguelike, ¿vale? Con gráficos bastante chulos, la verdad, la cosa como son. que si no recuerdo mal, se lanzó en Apple Arcade hace bastante tiempo, ¿vale? Comentan, tras dejarse ver en los eventos de Nintendo, Splintered Fate ha marcado su oficial lanzamiento para su versión de Nintendo Switch. El juego de la Ninja llega a la consola híbrida a debutar con éxito en dispositivos iOS en Apple Arcade. Uno de sus responsables es el estudio Super Evil Megacore, afirma que ha recibido más de 22.000 reseñas de 5 estrellas. La versión de Switch costará 30 pavos en España, que se le costará también cuando se lance este mes, ¿vale? El día 17 de julio, siendo de momento temporalmente exclusivo de Nintendo, ¿vale? ¿Cómo es el juego? Pues un Rocklight cooperativo, ¿vale? En este caso, con una narrativa escrita por el autor de cómics Stonewall junto con Kevin Michael Johnson y prometen una experiencia fresca y emocionante para los fans de la Toad One Ninja. En esta aventura, los jugadores viajarán a través de diferentes portales que entremezclan realidades en una misión para rescatar a Splinter, el maestro astilla en España. ¿Cómo se llama este tío en Latinoamérica? Bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, Splinter a nivel internacional y el maestro astilla en España. El juego destaca por un historio de combate rápido y frenético desarrollado por Super Evil Megacorp así como por su alta rejugabilidad, como un todo roguelike, ¿no? Los jugadores podrán elegir entre Leonardo, Rafael, Donatelli y Michelangelo, cada uno con sus habilidades y historias de combate distintos. Además, Splinter Fate, incluye un sistema de gestión de personajes diversos, permite a los jugadores personalizar sus tatuas ninja según sus preferencias. Y aparte de esto, el tema cooperativo. La opción, la calidad gráfica y demás ha sido mejorada para su versión en Nintendo Switch y entiendo que cuando llegue a otras consolas, Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, también será, pues, o irá a mejor. A mí, por lo menos, el apartado artístico me parece la polla. Me parece muy, muy deudor de los cómics originales y esto mola. Así que, veremos qué tal sale. Lo jugaré segurísimo, tengo bastante gana. Me pasé hace unas cuantas semanas, el último que salió, que era un, un remake, no, era un port de un arcade del 2017 o 16, algo así, que dura como hora y cuarto, hora y venta, es bastante normalito del montón, tampoco es horrible, pero no lo recomendaría porque vale 30 pavos y es bastante del montón, como digo. Pero bueno, teniendo en cuenta que queda por salir este año todavía el juego de Mutant Magen, el de Caos Mutant, el de la película de Nickelodeon, que pinta, bueno, así, así, pues serán tres juegos de la Totua Ninja para un año, sin contar el desarrollo de, la de Ronin, básicamente, la de la Totua Ninja esta con un toque más serio, más adulto, que veremos también y qué queda, que esto estaba haciéndolo en estudio, que ha tenido despidos por parte de Embracer, bueno, se viene, se vienen dramas, gente, cómo no, vamos con una curiosidad y es que ha salido un fanfilm, un cortometraje hecho por fans, evidentemente, de Resident Evil llamado The Keeper's Diary A Biohazard Story, iba a publicarse el día 30 de junio y evidentemente se ha publicado el 30 de junio, no tiene mucho misterio esto de aquí, vale, el corto dura 30 minutitos y está gustando mucho a la gente, de momento está siendo bastante bien recibido, lo están tildando de la adaptación de Resident Evil más fiel en 28 años de historia por este corto que se basa en un fragmento del Resident Evil original, vale, el corto que lo podéis ver gratuitamente en YouTube, vale, no tiene ningún tipo de misterio, está publicado aquí y vamos a ir por curiosidad cuántas suscripciones, visitas lleva, perdón, duración de 13 minutos, 20 cotados los créditos en este caso, está disponible por aquí, la basa en Spencer, papapapá, y tengo curiosidad por ver cuántas visitas lleva en un día porque, bueno, por cierto, está con subs en castellano y demás, con lo cual está fantástico, lo ha publicado en la cuenta de Resident Evil y vamos a ver por curiosidad cuántas visitas lleva, que son 66.000 visitas en un día, no son muchísimas, la verdad, no ha ido tampoco espectacular, pero bueno, quieras que no, pues ahí está, vale, es un cortometraje hecho por fans, vale, evidentemente la factura técnica pues es como es, es más una curiosidad hecha por fans para fans, pero si lo queréis ver, como digo, lo podéis encontrar en Resident Evil buscando Keeper's Diary Biohazard Story, vale, una cosa curiosa y ya está para quien le interese, vale, Ubisoft está a tope, vale, Ubisoft está a tope y según Yves Guillemot vamos a tener remakes, pero muchos remakes de Assassin's Creed porque están planeados, vale, y dice, estos mundos de nuestros juegos anteriores son tan extremadamente ricos que va a haber nuevas versiones, nuevas revisiones que ha salido, esto es oficial, vale, sale de el blog de Ubisoft, no sale de una entrevista de Reddit, unos films, no, está oficialmente dicho por ellos, vale, dice, los jugadores pueden estar emocionados por algunos remakes, vamos a permitirnos revisitar algunos juegos que hicimos en el pasado para modernizarlos, estos mundos son extremadamente ricos, aunque evidentemente tienen ya su tiempo, dice que en este caso podemos esperar una variedad de Assassin's Creed similares en escala más pequeña a Mirage, otros más grandes como Assassin's Creed Shadows, vale, dice, habrá mucha variedad, el objetivo es que Assassin's Creed salga de forma más regular, pero que no sea la misma frente a cada año, sino que hay, pues como dice, buenas cosas que están por salir, incluyendo Assassin's Creed X, que recordemos, es el juego sobre la brujería y demás, que pinta muy interesante y aparte, bueno, que dice que es muy diferente del Shadows, vale, que sale este año, lo cual, pues bueno, ni tan mal, honestamente, creo que Assassin's Creed es una saga súper interesante, lo digo de verdad, no soy el mayor fan de la misma, no porque no me guste, sino porque no los he jugado, son muy largos muchos de ellos, con lo cual, pues bueno, he jugado varios, pero es una saga que creo que es muy interesante para replantear incluso posibles escenarios diferentes a los que ya hemos visto, ¿no? El salto al RPG con Odyssey Origins y Valhalla fue una cosa curiosa, la vuelta a los orígenes con Mirage también y ahora este Shadows, que a mí por lo menos me pinta muy, muy bien, honestamente lo digo, me pinta de puta madre, me gustó mucho lo que se vio en el E3, con Jaske afrontando los combates de forma mucho más visceral y con Naoe infiltrándose en la casa esa de baños para atacar al objetivo, no sé, me parece que de momento pinta muy bien y graficamente se ve de puta madre, así que yo desde luego voy a jugar al Shadows, lo tengo 100% seguro y que se ofenda quien se ofenda por el tema de Yasuke y de Naoe y de todo lo que llegaba yo, voy a jugarlo segurísimo. Entonces, ¿molaría que volviese alguna entrega anterior? Pues había rumores de Black Flag, que es uno de los que podría volver y que estuvo hace muy poquito de actualidad, por así decirlo, cuando se le comparó con Skull & Bones, el juego de Ubisoft también, que gráficamente se veía en algunos apartados peor que Black Flag que tenía, no sé, tiene 13 años, 14 años. Entonces, bueno, pues veremos qué hacen con esto. Estaría guay, la verdad, igual es una cosa muy estúpida, ¿no? Y que alguien que es fan de Assassin's Creed te diría, eres tonto, pues posiblemente sea tonto, bueno, seguro que soy tonto, pero estaría guay que volviesen al formato de los Assassin's Creed Chronicles, que son juegos más pequeñitos, de scroll lateral, con un estilo más indie, por así decirlo, pero que exploraban otros escenarios. Creo que eran Rusia, China, y había un tercero que no me acuerdo sobre qué ambientes tenía, pero mola ese concepto, ¿no? De llevar a Assassin's Creed a géneros o a estilos diferentes. Yo que sé, imaginaos un arcade, pues eso, tipo los Chronicles o un juego de rol por turnos, yo que sé. Estaría guay probar cosas diferentes, incluso algo tipo Tenchu, algo más cercano a lo que es realmente sentirse uno con las sombras, por así decirlo, ¿no? Algo más centradito, aunque sea una experiencia corta de 4 o 5 horas, que cueste 20 o 25 pavos, pero más centrada en eso, en la experiencia Assassin y no tanto en el mundo abierto, explorable, gigantesco y demás. Pero bueno, es una saga que tiene mucho potencial, creo que ha llegado para quedarse, lleva ya 20 años, si no recuerdo mal, que empezó esto en Xbox 360 y Play 3, así que ¿por qué no? Ya que estamos en este punto tan avanzado, ¿no? En el que tenemos Assassin's Creed por todos lados, es una de las 10 sagas que más ha vendido en la historia de los videojuegos. O sea que es una saga muy muy importante y que no parece tener signos de agotamiento, pues bueno, veremos qué tal sale esto. Estamos aún pendientes de que hagan una adaptación al cine o a las series, que sea buena, por cierto, porque a mí, he de decir, aquí me vais a matar, pero a mí la película de Michael Fassbender no me parece tan mala. Pero claro, como digo, yo no parto del lore de los Assassin's Creed, parto de una película sobre los templarios, ambientada en ese periodo, con asesinos, con tal, y con un buen reparto, ¿no? Marion Cotillard, Michael Fassbender, y bueno, pues yo qué sé. No me parece una gran película, ni mucho menos, pero la vi y me entretuve. Fue una película entretenida. Hay mucha gente que la odia con una locura increíble, pero me parece entretenida. No se las personas que he visto videojuegos ni de coña. Pero bueno, en fin, veremos si ha quedado una serie o una peli o algo así aparte para complementar esto, pero hagan lo que hagan, desde luego, habrá más juegos, ¿vale? Esto es una cosa curiosa, más que una cosa que sea una noticia, pues bueno, aquí está, ¿vale? En fin, se gastó 230.000 euros de los ahorros de su abuela de 82 años en un MMO gacha y ahora su hermana busca ayuda, ¿vale? El MMO en concreto es Magic Sword Legend, que yo no sé ni lo que es esto. De hecho, por mi imagen creía que era World of Warcraft, pero no, es otra cosa distinta. ¿Vale? En fin, Magic Sword Legend es un MMO RPG de móvil desarrollado por Spotlight Network y disponible solo en japonés, que aquí, pues no tiene ningún tipo de repercusión y demás. Salió, o según la información de la Play Store de Android, el juego promete una experiencia de rol masivo completa y arquetípica, pero como un gacha más, el MMO incluye una tienda en game, una moda virtual premium a la que podemos acceder pagando dinero real o, lo peor de todo, elementos aleatorios a través de sorteos o loot boxes. ¿Vale? Según cita en el medio MAME MMO, la situación fue denunciada por la hermana de este jugador conocida como Oh Now en Twitter y que usó la red social para hacer un llamamiento desesperado al estudio del juego de cara a recuperar el dinero. Esta suma de nada menos que 40 millones de yenes pertenecía a una mujer de 82 años de quien tiene los ahorros en su cuenta bancaria. Este es el tweet oficial de la chica con una verdad de Pikachu y dice en este contexto Kunao alega que lo que hizo no es un delito penal sino un asunto civil lo que ha dejado a su familia en un estado de desesperación buscando cualquier forma posible de recuperar el dinero. Entre este juegos han contactado con una asociante de abogacía y aunque la ley japonesa quizá estipula lo contrario si atendemos al artículo 268 del código penal de nuestro país en este caso se configura una excusa absolutoria. Básicamente señala que en estos casos los hechos están exentos de responsabilidad penal al establecer que tanto los cónyuges no separados legalmente como los familiares descendentes o descendentes no podrán ser castigados por cometer un delito contra el patrimonio. Sin embargo el artículo establece algunas matizaciones y es que cita que en caso de que haya habido violencia, intimidación o como parece en este caso abuso de la vulnerabilidad de la víctima sí se considera un delito de hurto. Además en el artículo 234.1 se establece como hurto cualquier cantidad sustraída con ánimo de lucro por lo que se consideraría reo de hurto con la pena de prisión de 6 a 18 meses y la cuantía de lo sustraído extendiese los 400 euros que bueno en este caso sobradísimamente ¿no? La historia ha causado un impacto en Twitter en Japón donde muchos usuarios han expresado su incredulidad y consternación. Algunos han comentado sobre las alternativas que podían haberse hecho con esta cantidad de dinero como comprar una casa o un apartamento. Otros han aconsejado a Kunao que demanda a su hermano o busca intervención del banco que permitiera transferencia de dinero de alguien no titular. A ver yo no soy en absoluto un experto en estas cosas de hecho no tengo ni puta idea pero creo que cuando hay casos tan claros en los que el dinero ha sido sustraído de forma ilícita de una persona debería recuperarse ese dinero y a tomar por culo. Básicamente si un chaval le saca del monedero a su abuela la pasta pues simplemente y llanamente se devuelve el dinero a esa cartera y a ese chaval se le mete una multa y a tomar por culo. Creo que será lo coherente. Ahora bien ¿hay alguna ley en Japón que ampare el estudio para quedarse con ese dinero porque fue usado y ya ha sido digamos premiado el usuario en base a cajas que ha abierto objetos que ha obtenido que igual incluso algunos ya los ha vendido etcétera etcétera. Lo lógico sería devuelves el dinero le quitas a esa cuenta todos los objetos que ha obtenido o directamente borras la cuenta bloqueas la cuenta etcétera etcétera. Sería lo lógico pero igual hay alguna letra pequeña en los términos y condiciones que nunca leemos nadie seamos realistas que dice cualquier pago dentro de la aplicación no tendrá un reembolso a partir de las 24 horas por ejemplo y esto obviamente ha ocurrido hace más tiempo. No lo sé no tengo ni este tipo de cosas legales pero hombre es una putada es una putada bastante bastante gorda las cosas las cosas como son. Pero bueno lo creáis o no el mundo de los MMO da para historias aún más locas que esta como la que vamos a ver a continuación. Un jugador de MMO voló por todo el país para atacar a su rival con un martillo. Esto me hace gracia no debería hacerme gracia pero es que me hace gracia en fin una disputa en Arch Age supongo Arch Age bueno lo que sea llevó a un hombre irrupiendo a la casa de alguien para ir físicamente a otro jugador ¿vale? Explican aquí en Kotaku un hombre de Nueva Jersey fue acusado de intento de asesinato en segundo grado durante el fin de semana después de volar a Florida y atacar a otro jugador con un martillo supuestamente por una disputa en un MMORPG según la policía. La mañana del 23 de junio Edward Kahn un hombre de 20 años fue arrestado por la policía del condado de Nassan en Florida después de llegar a casa de Zachary Dean y supuestamente lo agredió con un martillo que compró en una tienda justo antes del ataque según la policía según lo informado por el New York Times Kahn nunca había conocido a Dean en persona pero los dos supuestamente interactuaron en el MMORPG Arch Age en este momento se desconoce exactamente qué pasa entre los dos hombres en el NDO pero la policía dijo que el ataque compartido fue causado por un altercado en línea dentro del juego según el sheriff Bill Leper no sé qué pasó entre la víctima y el sospechoso pero algo hizo que el sospechoso quisiera venir a Florida y herir a otro individuo según la policía Kahn voló de New York a Jacksonville luego se registró en un hotel de Florida el 21 de junio al parecer Kahn le contó a su familia que viajaba a Florida para visitar a un amigo tras llegar a Florida Kahn visitó una ferretería local y compró un martillo y una linterna luego temprano el domingo por la mañana vestido completamente de negro y con una máscara Kahn llegó a casa de Dean y entró por la puerta abierta una vez que entró Kahn supuestamente comenzó a atacar a la víctima con un martillo el padrastro de Dean escuchó la conmoción e intervino luego los dos trabajaron juntos para someter al atacante y llamaron a la policía el New York Times informa de que Dean fue tratado en un hospital por heridas en la cabeza del servidor y luego fue liberado Kahn ha sido acusado de intento de asesinato así como derrubó a mano armada actualmente se encuentra detenido en una cárcel del condado de Nassan sin derecho a fianza según se informa llamó a su madre admitió haber atacado a alguien pero dijo que no tenía planes de matar a Dean pues menos mal tronco dándole con un puto martillo al notas un abrazo no se lo vas a dar ¿sabes? dice esto es raro según el serie Flapper ¿no? alguna cosa te hace decir mmm alguna cosa simplemente no puedes hacer las paces hay algunas cosas que te hacen decir en qué demonio estaba pensando hay otras cosas que te hacen decir no vas a creer esto en este caso te hace decir las cuatro literalmente la policía interrogó a Kahn sobre por qué atacó a Dean con un martillo y él simplemente dijo es una mala persona en línea bueno irónicamente Arc Age el MMORPG en el que Kahn y Dean interactuaron y que llevó todo este ataque cerró por falta de usuarios el 27 de junio o sea cuatro días más tarde el juego chapó por falta de contenido pues bueno yo que sé una historia más del mundo de internet ¿no? esto me recuerda a una escena más divertida que esta ¿vale? que es menos drástica evidentemente de la película Jay y Bob el silencio contra Atakan en esta película Jay y Bob hacen una película y la gente de internet la critica sube sus reviews a IMDB Film Affinity lo que sea y cuando ellos ven las reviews de la película que son muy negativas deciden ir casa por casa de la gente que ha criticado la película a pegarles y a explicarles o sea a pedir explicaciones y cuando se encuentran que son niños y tal se ponen a pegarles es una cosa muy surrealista pero esa película que es de hace como 15 años ya dejaba ver cosas que a día de hoy están planteándose lo cual es surrealista de cojones ¿vale? también me iba a preguntarme honestamente ¿cómo cojones el nota este sabía la dirección del otro? imagino que eran amigos anteriormente que había compartido por alguna cosa yo que sé cosas muy raras han pasado en el mundo de internet y esta es una más a la lista pero bueno que sepáis que no os recomiendo meteros con nadie porque un martillo vale 2 euros y hay gente con muy mala folla así que no hagáis estas cosas sin internet portado bien va Kayako esto también es surrealista es que esta semana ya os digo no es la semana de mayor actualidad intensa pero si de más cosas random que he visto mucho tiempo ¿vale? Kayako el fantasma de Yuong ¿vale? la madre de la casa encantada la madre de Toshio deja a un lado a las maldiciones y se postula para gobernadora de Tokio no es coña ¿vale? no es coña ha salido hoy ¿vale? un clip a ver si lo han puesto por aquí por Hobbit no lo ha puesto Hobbit aquí está perfecto ¿vale? en fin la información es esta ¿vale? aunque igual es una puta broma que podrá ser una broma porque pone divertido sketch así que posiblemente sea una broma y sea un vacile pero bueno igualmente aunque sea una broma es divertido ¿vale? básicamente se habría presentado como gobernadora de Japón la madre esta tarada de de la maldición película que por cierto película que por cierto es una de las que más miedo me ha dado en la putísima vida cuando alguien me pregunta oye Kite dime una película de terror que te haya dado miedo esta mierda esta mierda me dio mucho miedo la original ¿vale? Yuong en el 2000 2001 cuando se lanzó en su momento en el boom del J-horror ya lo he comentado más de una vez pero en el boom del J-horror vi The Ring me pareció ciertamente impactante vi esta y me cagué vivo el puto niño este Toshio recuerdo que me acojonaba miraba debajo de las mesas por si estaba el puto niño mirándome hay una escena en la película absolutamente delirante en la que está el personaje principal durmiendo en la cama tumbado boca abajo ¿vale? y sienten la espalda como alguien que está caminando se gira la cabeza y ves un plano general o sea el plano está cercano está en la cara de la chica ¿era una chica o no? bueno en la cara de la presencia principal se va alejando y cuando ella gira la cámara hace un plano general y ves al puto niño sentado así encima de la espalda del personaje y a la hija de puta esta a la Kayako mirando desde arriba en el cabecero de la cama y esa escena me tuvo muy muy reventado de la cabeza varios días y no es coña yo sentía que alguien estaba en mi espalda lo digo 100% en serio esta película imagino que a día de hoy a mi me ha parecido regular imagino vaya pero en su momento joder sus putos muertos en fin sea como sea ¿vale? esto parece que es un sketch ¿vale? que no es una escena real pero que es curioso es gracioso ¿no? y por tanto pues aquí tenemos el asunto ¿vale? seguimos con el cine en este caso hablando de como Rockstar tuvo varias reuniones incómodas para llevar Grand Theft Auto y Red Dead Redemption al cine ¿vale? Dan Houser cofundador de Rockstar explica también que no se hizo una película de GTA o Red Dead porque aquellos días la percepción era que los juegos hacían películas de baja calidad lo cual es cierto hasta hace pocos años las películas de videojuegos solían ser flojas solían ser complementos de una calidad baja recordemos por ejemplo Max Payne o cosas parecidas y no habrían aportado mucho a la fuerza de la marca ¿no? en este caso vale en este caso Dan Houser como digo ha explicado situaciones ¿no? el directivo de la compañía recordemos que se fue de de Rockstar ha dicho lo siguiente que hubo unas cuantas reuniones incómodas con productores de cine que querían llevar GTA a la gran pantalla les preguntábamos ¿por qué íbamos a hacer esto? ellos respondían que su equipo conseguiría hacer una película pero Houser será lo siguiente y nosotros le decíamos que no lo que habéis descrito es que vosotros hacéis una película y nosotros no tenemos ningún control y asumimos un riesgo enorme que vamos a acabar pagando con algo que nos pertenece básicamente que se hace una película de mierda al final las hostas se las come Rockstar no se las come Paramount Pictures Sony Warner quien sea ¿vale? dice pensaron que nos superaríamos con las 12 si no fue así teníamos lo que considerábamos una propiedad intelectual millonaria y la economía nunca tuvo sentido efectivamente cuando tienes GTA Red Dead Redemption vendiendo millones y millones y millones de copias una película no te va a cambiar nada ya estás en un momento de fama un momento de popularidad un momento de éxito que una película no te lo va a multiplicar ni de coña ¿vale? comenta no obstante ¿vale? que estamos en un momento diferente y fijaos el ha reconocido que en aquellos días la percepción era que los juegos hacían películas de baja calidad pero es consciente de que ahora estamos en una época diferente ¿vale? gracias sobre todo a Mario Last of Us Fallout y otras que vendrán en un futuro ¿vale? así que veremos si en el futuro veremos película de GTA o no vemos nada al respecto de esto como curiosidad para los que no lo sepáis aunque no hay película de GTA hay una película sobre cómo se creó GTA una película no oficial protagonizada por Daniel Radcliffe Harry Potter básicamente y que contaba la historia de los Houser cuando fundaron el estudio ¿vale? la hizo la BBC sin ningún tipo de aprobación creo que la han repudiado en el estudio porque se inventa la mitad pero bueno si quieres buscarla pues buscadla ¿vale? buscad la filmografía de Daniel Radcliffe y es del 2012 2011 2010 por ahí ¿vale? yo que sé Sega está a tope con los reboots de sus juegos clásicos y hoy hemos sabido que el nuevo Crazy Taxi será un juego como servicio en un mundo abierto más realista ¿vale? Sapor Studio es el responsable de modernizar Crazy Taxi el juego de Sega mítico de máquinas recreativas posteriormente con solas domésticas que se lanzó en el 99 ¿vale? y que tuvo varias entregas y tuvo además algunos clones como The Simpsons Road Rage que estaba muy divertido por cierto pero bueno recordemos que Sega está trabajando ahora mismo en Jet Set Radio Shinobi Golden Axe Streets of Rage y Crazy Taxi y en este caso en el caso de este último ha habido información al respecto del mismo ¿vale? no será solo un remake visual sin más cambios sino que será un juego completamente nuevo para multijogador online y un juego como servicio con un amplio mundo abierto Saporo tiene un objetivo que es diseñar un mapa realista y con sensación de libertad un parque de atracciones que el jugador podrá descubrir para encontrar actividades como persecuciones policiales modos centrados en acrobacias y la exploración junto con el resto de la comunidad online en el vídeo que han publicado que es muy cortito apenas bueno son 7 minutos en verdad es bastante más de lo que imaginaba pero tampoco enseña mucho del juego hablan un montón de developers al respecto del mismo y poco más habrá personalización y diseño de vehículos también modelos de personajes que probablemente se utilizarán para secciones de exploración a pie o algún hub es fácil imaginar que los cosméticos serán uno de los grandes incentivos para jugar a este Crazy Taxi y poco más no hay muchas formas al respecto a mi en lo personal no es que Crazy Taxi me flipara no voy a engañaros pero el hecho de que vaya a ser este un juego multijugador bajo servicio y demás hace que no tenga ningún tipo de interés pero ninguno en probarlo así de simple no me interesa nada un juego multijugador de Daxi las cosas como son pero seré yo que estoy en loco Black Mead Wukong otra semana más otra noticia más en este caso han dado una entrevista exclusiva a Hobby Consolas en la cual han dicho que el combate será desafiante pero no frustrante y que habrá diferentes hechizos y transformaciones que ayudarán al jugador a que se sientan menos desafiante como que el castigo sea más leve por así decirlo para que todo el mundo pueda disfrutar del juego esto viene a razón de que no va a haber opciones de dificultad lo vas a jugar todos lo jugaremos en el mismo modo de dificultad que sea el estándar no hay opción de cambiarlo lo digo únicamente para si tenéis miedo del juego en particular pues ahí está ¿vale? la información viene de Hobby Consolas pero también viene de Eurogamer en un artículo que han publicado sobre si eso no es un Souls-like que es el debate que hemos tenido muchas veces si se ve como un Souls-like si juego como un Souls-like es un Souls-like o no pero bueno tenéis un vídeo al respecto hablando de esto aquí en el canal así que no voy a esprayarme mucho más al respecto vale Capcom ha celebrado el aniversario de Dino Crisis y los fans piensan en un remake pero no es lo que parece ¿vale? no es lo que parece y es que Capcom ha publicado una imagen en su cuenta de Twitter con la pata del dinosaurio para celebrar el 25 aniversario si chicos 25 años del primer Dino Crisis ¿vale? survival horror con dinosaurios en el que Regina se enfrentaba a ellos bueno pues de maneras bueno de todas maneras que podía ¿no? para sobrevivir a un entorno hostil bueno pues lamentablemente no es algo que vaya a generar sensaciones encontradas o positivas ¿vale? porque Capcom lleva haciendo esto todos los años ¿vale? Capcom publica exactamente la misma imagen con el mismo texto todos los 1 de julio lo lleva haciendo desde 2022 lo repitió en 23 y ahora ha vuelto en 24 además a la misma obra o sea que básicamente es un tuit programado tú miras el tweet deck o como se llama ahora la aplicación para programar tweets de Capcom y seguramente hasta 2056 tiene el tweet de aniversario de Dino Crisis así que lamentablemente tiene pinta de que no vamos a ver nada de esta saga en muchísimo tiempo salvo salvo si os gustan los dinosaurios tenéis Exoprimal que no es lo mismo pero para Capcom sí ¿vale? así que yo que sé en fin F por Dino Crisis más cositas hablemos de el mejor actor de la historia del cine hablemos de Nicolas Cage hablemos de el gran intérprete del siglo XX XXI y posiblemente del XXII ¿vale? ha estrenado una película nueva y ha debutado en Rotten Tomatoes que es una página tipo Metacritic ¿vale? pero para cine en este caso con la puntuación perfecta ¿vale? la película dirigida por Oth Perkins que para los que no lo sepáis es el hijo de Anthony Perkins el protagonista de Psycho, de Psicosis por ejemplo entre otras muchas cosas se estrena próximamente aquí en España y tira además de Nicolas Cage a Meika Monroe que es la protagonista de It Follows por ejemplo Alicia Witt y Blair Underwood bueno la película se llama Long Legs cuenta la historia de Lee Harker una nueva agente del FBI a la que se le comienza a investigar un caso sin resolver sobre un asesino en serie con el que tiene un vínculo personal básicamente es un poquito el silencio de los corderos pero cambiando Anthony Hopkins por Nicolas Cage es decir una mejora sustancial el director como digo es Oth Perkins ha dirigido La Enviada del Mal Soy una buena criatura que vive en esta casa y Greta y Hansel un oscuro cuento de hadas que yo honestamente recomiendo bastante no es una película brillante ni mucho menos pero es una película bastante digna y esta película llega el 2 de agosto a España ¿vale? en Estados Unidos lo hará un par de semanas antes pero como digo ya ha habido críticas extremadamente positivas al respecto del film ¿vale? comentan por ejemplo en Discussion Film que es una de las películas más terríficas de la década dejará al público tan horrorizado que se le revolverán las tripas en IGN comentan que el surrealismo terrífico de Perkins convierte lo familiar en extraño y lo extraño en familiar Fresh Fiction ensalza la obra diciendo que es como si el engendro cinematográfico de Perkins hubiera sido forjado en el infierno por Satanás que lo trajo como artefacto a nuestro mundo como regalo tengo una fumada de crítica que aflivas ¿no? en Inverse nos advierten que Long Legs permanecerá en tus pensamientos bajo tu piel y en la boca de tu estómago mucho después de terminar y en Blood Disgusting añaden que se quedará ahí sumergiéndote tan a fondo en la repulsiva e incómoda naturaleza del mal a través de las imágenes terroríficas y una atmósfera táctil que resulta inquebrantable yo honestamente con Nicolas Cash en el proyecto ya lo habían vendido le hacía falta nada más y encima es que pinta de puta madre así que GG a tope con ella por cierto hace poquito llegó a plataformas en España Dream Scenario película con Nicolas Cage que parte de una premisa surrealista y es que en un pequeño pueblo toda la gente del pueblo comienza a soñar con Nicolas Cage o con el personaje que interpreta a Nicolas Cage pero no sueña simplemente con él en plan lo ven de fondo no, no Nicolas Cage aparece en sus pesadillas y les mata entonces un tío que es un random sin ningún tipo de oficio de beneficio que es un una vida gris apagada un tío random de repente se convierte en la atracción principal de un pueblo y empieza a ser digamos rechazado y repudiado porque está matando a la gente en los sueños ¿vale? es una película bastante divertida honestamente divertida y perturbadora de cojones así que os la recomendaría si no la habéis visto porque está muy chula la verdad esta de Long Lengs bueno, pues sale en agosto así que bueno habrá que esperar un poquito para poder verla en el cine descubrir si está terrorífica o no o si es simplemente un bruto más del hype que podría serlo para que negarlo vale seguimos con el cine y es que Gladiator 2 tiene primeras imágenes la semana pasada hablamos de que según la información de la CinemaCon creo que era tiene una de las escenas de acción más impactantes de la historia del cine marketing pero hoy tenemos imágenes de los personajes principales que viene de Vanity Fair ¿vale? Paul Mescal el protagonista de la película aquí tenemos una imagen con Pedro Pascal alguna otra imagen también con Paul Mescal dirigido por Ridley Scott en este caso y había alguna otra imagen aquí también Paul Mescal y había una creo bueno, aquí está Deserwassiton evidentemente siendo el fucker más fucker del imperio romano y bueno veremos que sale de aquí ¿vale? veremos que sale de aquí yo le tengo cierta curiosidad porque no es que la editor me parezca una película brillante es una muy buena película ¿vale? pero no me parece un clásico absoluto lo he comentado más de una vez y un solatier del choque lo comenté creo que la editor está muy bien pero no es la divina papaya por así decirlo pero es una muy buena película y entiendo por qué ha pasado a la historia del cine comercial por así decirlo del cine más reciente por su impactante puesta en escena por la música de Enia por cómo está filmada por Russell Crowe ese monólogo espectacular por Joaquin Phoenix por un montón de cosas ¿no? veremos qué pasa con esta dudo mucho que vaya a igualar a la original en cuanto a impacto porque no ha pasado con casi ninguna película casi todas las vacas sagradas digamos que han salido en el cine han tenido secuelas y no han llegado al mismo nivel por ejemplo bueno cuando son cercanas en la fecha del estreno sí que pueden haberlo conseguido casos Alien y Aliens por ejemplo también el caso de iba a decir una se me ha olvidado por completo pero bueno ha habido más de un caso en el que ha ocurrido que cuando son estrenos cerca Terminator 1 y Terminator 2 se va a decir Terminator 1 y Terminator 2 por ejemplo incluso la segunda mejora la primera en este caso pero cuando hay tantísima diferencia de años por ejemplo para mí Blade Runner la versión de Dennis Villaner no está ni de coña a la altura de la original de Ridley Scott me parece que ha hecho una película muy muy bonita estéticamente hablando pero que bueno tampoco me acaba de de convencer del todo veremos qué pasa con Cladietor 2 ¿vale? veremos qué ocurre en este caso viene el mismo director así que supongamos que saldrá bien recordemos también que Ridley Scott viene de hacer Napoleón ¿vale? que no ha gustado casi nadie así que en fin ¿qué era en el remake de Pokémon más soñado y solicitado blanco y negro al estilo HD 2D? y aquí me vais a permitir que sea un poco vinagres porque mira yo siempre he defendido este estilo me parece fascinante me parece que para juegos como Chrono Trigger Final Fantasy 6 queda perfecto ¿vale? pero en este caso y aunque hace tiempo trajo un vídeo hablando de precisamente un remake de Chrono Trigger muy parecido a este aquí creo que es horrible ¿vale? lo siento muchísimo el chaval se lo ha currado ha recreado con Unreal Engine 5 como se vería Pokémon negro y blanco con características de juegos pero es jodidamente horrible lo siento muchísimo esto es un mierdongo de calidades mastodónticas lo siento mucho no me gusta nada hay alguna alguna imagen que se ve en el vídeo y tal y cual que representa un combate lo siento muchísimo esto es una puta mierda o sea esto lo saca Game Freak y es directamente para pedirle la retirada de la industria de los videojuegos a mi por lo menos me parece horripilante pero bueno seré yo ¿no? lo traigo como curiosidad para los que no lo habéis visto pues bueno igual os mola a vosotros a mi en lo personal me parece absolutamente infumable la verdad preferiría con muchísimo un lanzamiento del juego original quitándole la pantalla táctil que no esto que es que se ve borroso se ve cut y no me gusta nada lo siento muchísimo no me gusta nada Dragos Dogma 2 juego buenísimo aunque me dejó un poquito frío hay que decir me gustó mucho el juego me parece muy buen juego pero me esperaba un pelín más pero lo importante no es eso sino que podéis jugar gratuitamente en cualquier plataforma en una prueba de dos horas ¿vale? super recomendable que lo hagáis ¿vale? la verdad que es un juego super divertido sobre todo las primeras horas son extraordinariamente buenas y tenéis hasta el 18 de julio para probarlo en todas las plataformas ¿vale? entonces podéis hacerlo y tenéis un incentivo y es que bueno ha bajado de precio también por cierto ha bajado a 51,99 aún puede bajar más evidentemente pero lo importante es lo siguiente y es que podéis tener a mi peón en el juego esto no es una promoción pagada ni mucho menos hasta me contactaron de Capcom hace una semana o dos semanas me dijeron oye estamos incorporando nuevos peones a Drums Thomas y que te gustó mucho el juego ¿quieres estar o quieres que tu peón salga en el juego? y dije bueno ¿por qué no? bueno mi peón es Moguli ¿vale? es este señor de aquí es un mago un hechicero potentísimo en pensión de un ladrón luego lo cambia a clavallero luego lo cambia otra cosa ahora es un mago ¿vale? y el de detrás aunque no lo parezca soy yo este es mi personaje del juego ¿vale? yo que sé gente me aventura mis reglas ¿no? bueno pues podéis jugar con él ¿vale? simplemente vais a una falla buscáis un peón oficial buscáis a Mogu os sale mi nick directamente creo Kaiji sale pues ahí lo tenéis y podéis utilizarlo ¿vale? básicamente se me ha incorporado junto a otros creadores oficiales a la cuenta de Dragons Dogma yo honestamente me lo pasé genial con Mogu hasta el punto que le hice una canción que algún día traeré por aquí de hecho algunos no lo sabéis porque no me seguís por Twitch y otras redes pero este último mes he estado trasteando con Suno la aplicación esta de hacer canciones y he creado lo que puede ser un disco perfecto y una canción está dedicada a mis tiempos mis horas viajando por el mundo de Dragons Dogma con Mogu como nos conocimos como nos encontramos etcétera fue muy divertido la verdad algún día subir aquí mi disco completo pero de momento tenéis a Mogu disponible para jugar con él en Dragons Dogma 2 como peón oficial ¿vale? seguimos level up que sí level up lo que tú quieras noticia del Den Ring ¿vale? en este caso vamos a hablar ya directamente de el dilema la polémica de la dificultad tampoco muy en profundidad ¿vale? pero así hablaremos un poco por encima ¿no? y es que Miyazaki ha reconocido ser un pésimo jugador ¿vale? en este caso aunque existen mods y demás él ha admitido ser malo ¿vale? dice antes del lanzamiento de cualquier juego me pongo a jugarlo y me dedico el mayor tiempo posible pero después del lanzamiento tiendo a no querer tocarlo porque sé que voy a encontrar cosas que me he dejado sobre la mesa o problemas que me molestaran y una vez que me convierto en un jugador no puedo hacer nada importante para cambiarlo pero como preparación a Shadow of the Earth he jugado la historia principal del Den Ring antes de nada quiero decir que soy pésimo en los videojuegos así que mi enfoque en el estilo de juego consistía en utilizar todo lo que tenía a mi disposición toda la ayuda que me ofrecía del juego y también todos los conocimientos que tenía como arquitecto del juego es decir que ha usado exploits para vencer a los jefes ha usado la armada hermética ha utilizado invocaciones ha usado las armas más rotas etc 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 ¿cuál es el problema de que esto ocurra viniendo del creador de la saga? pues que los Souls Bro están ahora mismo vacíos están ahora mismo huérfanos del propio creador gran creador de la saga me imagino unos cuantos en su casa diciendo bueno pues así no se juega Miyazaki es tu juego de acuerdo pero no sabes jugar a tu juego y es como ok ¿no? un poquito así en contraste a esto ¿vale? tenemos también esta noticia y es que una streamer ha vencido a los dos primeros jefes de Shadow of the Earth estoy usando un sensor que permite el poder de su mente ¿vale? en este caso lo ha hecho contra dos en concreto no voy a creo que no hay imágenes de ninguna bueno básicamente son el león danzante y Reyana ambos se ven en los trailers son de los primeros bueno son los primeros jefes que hay de hecho no tiene mucho misterio y lo he hecho usando como digo la mente ¿vale? bueno tenéis clips por ahí podéis buscarlo si queréis es bastante curioso pero evidentemente implica un nivel de vamos de de crack que no tenemos el 99,999% de la gente del mundo ¿no? lo tiene muy muy poca gente en este caso esta streamer en concreto otra persona que ha jugado al DLC y en este caso ha sufrido bastante es Ruben Doblas a.k.a. el Rubius para los que no lo sepáis Rubius puso una meta que era por cada muerte que tuviera en el juego tendría que pagar 100 euros a un seguidor suscriptor etcétera etcétera bueno pues la cuenta ha ascendido a 21.000 euros a sus seguidores ¿vale? bastante locura la verdad bastante locura en fin esto como digo lo comentaba lo comentaba aquí prometió que era 100 euros o 10 euros en su canal cada vez que morirán en Shadow of Dirty la iniciativa ha sido un éxito rotundo en una semana Rubius ha ganado más de 7.000 seguidores en el canal de Twitch y ha completado el DLC ¿vale? el tema es ¿cuánto dinero ha gastado? bueno pues aquí lo comentan desde el 21 al 26 de junio que es lo que tardó Rubius en pasar del DLC el streamer hispano noruego murió en total de 312 veces cada vez que Rubius murió una rueda virtual determinó si el streamer debía regalar 100 euros o 10 suscripciones incluso una tercera opción le exime de hacer nada o sea es un poquito RNG ¿no? el streamer conoce que ha perdido un total de 21.100 euros jugando a Shadow of Dirty y de otro modo Rubius ha regalado esta cantidad de dinero a sus seguidores decía Rubius que dinero va para gente que lo necesita más que yo incluso afirma que le gustaría repetir porque la iniciativa ha sido de éxito rotundo en Twitch haciendo cuentas ya había regalado 31.200 euros pero como una de las opciones era no pagar nada pues bueno ha perdido esa capacidad en fin no hay mucho que decir al respecto era una cosa curiosa para completar el arco del Nenrin ¿no? pues yo que sé si tienes el dinero y lo puedes regalar regálalo pero bueno un poco XD también creo que hubiera sido más bonito honestamente a ver esto es un poco quizá no sé cómo decirlo ¿no? no me sale la palabra ahora mismo pero bueno y bueno ha sido mejor porque a la muerte del juego en lugar de regalar 100 euros a un suscriptor o un viewer o lo que sea sería donarlo a una causa ¿no? por decir algo así hubiera estado quizá mejor aunque tendría menos atracción de cara al público evidentemente si donas el dinero a una asociación de X que no a un tío que esté en el chat random con una ruleta o sea al final a nivel de marketing es la opción más inteligente a nivel de en qué gastar ese dinero quizá no es la más práctica pero bueno es su dinero evidentemente 21.000 euros es que es una puta pasta es más de lo que gana mucha gente al año trabajando en un trabajo normal así que bueno qué decir ¿no? en fin quien lo tiene lo puede gastar yo no podría dar ni 1.000 euros así que es lo que hay para los que esperábamos la beta abierta de Warhammer 40.000 Space Marine 2 ha sido cancelada ay dios mío esto tiene un pintón espectacular es un Gears of War básicamente en Warhammer y como digo la beta ha sido cancelada para evitar distracciones y retrasos o sea quiere centrarse en el lanzamiento del juego que será el 9 de septiembre ¿vale? el juego de Cyber Interactive y Focus Entertainment basado en la franquicia de Games Workshop saldrá tras ver retrasos y 13 años después del original de Play 3 y 360 dicen Space Marine 2 está casi listo ahora estamos totalmente centrados en optimizar pulir y solucionar los problemas restantes antes del lanzamiento el 9 de septiembre esto implica que no tendremos la versión beta pública en línea ya que impediría que los equipos de desarrollo prepararse para el lanzamiento completo y la prioridad para garantizar la mejor experiencia posible en el momento del lanzamiento es lógico ¿vale? es lógico y tiene sentido que centren esfuerzos en lo importante que es que el juego salga bien ¿vale? no obstante han anunciado que habrá una skin llamada Forfear Shield Bolt Pistol para los jugadores que tenían pues la la gana o la opción de de reservar el juego para jugar a la beta ¿vale? comentan que compensaron los jugadores que hubieran registrado online antes del 28 de junio de 2024 y que esperaban jugar a la beta este veneno en fin veremos que pasa tiene un pintón espectacular tenéis varios vídeos míos hablando del juego aquí en el canal buscadlos porque es que pinta muy 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 bien gráficamente es un espectáculo de la leche así que bueno en fin sigamos con las noticias llevamos una hora ya gente yo creí que este podcast iba a ser más corto lo juro por Dios creí que iba a ser más corto yo tenía pocas noticias pero es que me enrollo muchísimo lo siento muchísimo ¿vale? lo siento mucho dejadme los comentarios si me enrollo demasiado deberé ir más directo al grano pero es que empiezo a hablar y no paro tío es una cosa increíble venga sigamos hostia esto es durísimo Hellboy tiene nueva película ¿vale? se llama The Crooked Man sale a finales de este año y os prometo que esto es un fotograma de la película y no un corto hecho por fans en Torre Lodón el último fin de semana ¿vale? escúchame entiendo que el casting de Guillermo del Toro ¿vale? con Ron Perlman es perfecto incluso el casting de David Harbour el de Stranger Things de la última película no estaba mal pero esto honestamente pinta cutrillo pinta cutrillo han puesto un tío con color rojo y le han puesto aquí dos salchichones en la frente no me mola nada lo siento muchísimo el punto es que la veré por curiosidad evidentemente pero pinta muy mal tío pinta muy muy mal por lo menos a nivel visual evidentemente luego la historia puede ser guapa o puede estar muy chula se basa en un cómic que supuestamente es muy bueno más centrado en el terror y demás comentan aquí en el artículo que se ambienta en Virginia en la década de los 50 concretamente en la región de los montes apalaches a cuyo habitante deberá proteger el demonio rojo de un esplendante ser con la poca ayuda de un agente novata del BPRD siglas de la agencia de investigación de defensa paranormal el gameplay es de un poco minutito o sea de un minuto apenas nada más y ha habido bastante crítica al respecto porque se ve de muy bajo pero se ve muy cutre la verdad se ve muy muy pochilla las cosas como son veremos si va a más o no pero saldrá este mismo año en cines así que veremos como se recibe y como se deja de recibir Assistant Works anuncia que abrirá oficinas en Europa para los que no sepáis quién es esta gente básicamente son los creadores de Guilty Gear Blood Blue los developers de DNF Duel Dragon Ball FighterZ y otros tantos juegos y publicarán el juego de Hunter x Hunter que está siendo desarrollado por Ateam así que bueno van a pelear un poquito de de cancha quieren centrarse en el publishing y convertirse en un buen developer a nivel global así que suerte para ellos por supuestísimo ¿no? Hell Divers ha perdido el 90% de los jugadores en Steam mientras la comunidad pide más contenido las cifras han sido muy buenas han bajado un 90% en 5 meses pero sigue teniendo 40.000 personas que está de puta madre para un juego que tiene ya 5 meses ¿vale? aún así ha bajado informan en Forbes que habiendo perdido este número de jugadores el pico máximo es de 45.000 personas conectadas al mismo tiempo en las últimas 24 horas no es mala cifra ¿vale? pero baja mucho comparado con los casi con el casi medio millón de usuarios que tenía en su pico máximo hace 4 meses ha bajado también la lista de los más 22 de Steam ahora está en el puesto 50 a nivel global y en el 80 en España y ha bajado su número de espectadores en Twitch por motivos también lógicos y de arrastre ¿vale? la comunidad pide más contenido ¿de acuerdo? algunos dicen que más contenido y no un nuevo bono de guerra no una estratagema hablo de una nueva facción nuevos biomas más progresión de personaje pero selección cualquier cosa que traiga la gente de vuelta a este juego y Arrowhead comentó hace un poco de bueno hace unos días unas semanas que iban a reducir el contenido porque si no se van a estar todos los putos lanzando cosas lógicamente tienen que ir espaciando los contenidos para no quemar al estudio tienen que también descargar un poco ¿no? o trabajar no haciendo crunch todos los putos días pero si evidentemente ha bajado a pesar de que ha conseguido vender 12 millones de copias en sus 3 primeros meses es decir ha funcionado como un putísimo tiro también te digo que de 12 millones de ventas del juego jueguen 45.000 personas es un es una cantidad bastante nimia la cosa como son es una cantidad bastante, bastante nimia pero esperemos que remonte y que ahora de cara al verano tenga alguna actualización que pille un poco de rebufo o algo así sea como sea haya sido un éxito ¿vale? así que poco más que decir a este respecto para Nintendo un gran éxito no es un juego que venda un millón de copias sino que debe venderse más de 30 millones de veces bueno aquí ya directamente se les ha ido la puta castaña Nintendo sabe que están en un nivel en un escalafón tan por encima del resto que pueden decir cualquier cosa básicamente y la argumentación es la siguiente solo hay 12 juegos de Nintendo que han vendido 30 millones de copias y Miyamoto dice que debería haber un gran éxito cada 3 o 5 años ¿vale? en este caso ¿vale? ha sido una entrevista entre Shigeru Miyamoto creador de Super Mario y Shigesato Ito creador de Earthbound en la que reflexionan sobre los hitos de la industria ¿vale? él considera que Nintendo debe tener un gran éxito cada 3 o 5 años para que le vaya bien entonces Ito le pregunta qué significa para la compañía un juego que sea un gran éxito lo que Miyamoto dice que un título debe venderse 30 millones de veces o más dice un millón de unidades no se considera un éxito para Nintendo a ver en este matiz para Nintendo es real ¿vale? Mario Kart 8 Deluxe lleva 60 millones Zelda Breath of the Wild lleva 30 y pico claro para Nintendo un millón es una tarde tonta básicamente para el resto de la industria un millón es una puta barbaridad evidentemente de hecho la semana pasada se celebraron el millón alcanzado por Stellar Blade Lies of P hace unos cuantos meses el de Persona 3 Reload un millón es una barbaridad pero para Nintendo que juegan en otra liga distinta es poco ¿vale? básicamente dice un millón de unidades no es un éxito para Nintendo dice el creador de Earthbound y responde Miyamoto estoy de acuerdo aunque luego matiza ¿vale? si podemos tener un gran éxito cada 3 o 5 años estaríamos bien en ese sentido si todos estos empleados piensan en crear un gran éxito todos los días estaríamos bien y aquí han hecho un recap de los juegos que más han vendido de Nintendo ¿vale? el más vendido de la historia es Wii Sports con 82 con 90 millones a ver un poco trampeado porque el juego iba con la consola así que bueno Mario Kart 8 Deluxe 62 millones prácticamente en 2017 Animal Crossing New Horizons 45 millones en 2020 Mario Bros el original de NES 40 millones en el 85 Mario Kart Wii 2008 con 37 millones Super Smash Bros Ultimate en 2018 con 34 millones Wii Sport Resort en 2009 con 33 millones Zelda Breath of the Wild con 31 millones en 2017 Pokémon azul rojo y verde 31 millones en el 96 New Super Mario Bros en 2006 en la DS con 30 millones New Mario Bros Wii en 2009 con 30 millones y Tetris con 30 millones en Game Boy es decir 12 juegos en total han superado esta marca para Nintendo es curioso ver que la lista curioso para quien le pueda parecer curioso porque es lógico ¿no? pero no hay ningún Metroid no hay ningún Star Fox no hay ningún F-Zero son sagas que evidentemente venden mucho menos para Nintendo y Zelda hasta allá de verdad Breath of the Wild tampoco estaría en este ranking lo que pasa es que se lo petó salvajemente porque además de ser una obra maestra es un juego que salió con la consola más popular más de moda del momento ¿vale? en fin también es curioso ver de esta lista que varios juegos son procedentes de la Wii U tanto Breath of the Wild que es un juego cross-generacional de Wii U y de Switch como Mario Kart 2 Deluxe y Smash Bros. Ultimate son juegos de la Wii U con contenido extra pero juegos de la Wii U originalmente que en Wii U vendieron mucho menos lógico ¿vale? en fin curioso cuanto menos y para terminar con Nintendo y con el podcast ahora sí madre mía se ha hecho largo Nintendo oculta información sobre Switch 2 pero algo que quiere dejar claro no se prevé que su nueva consola vaya a tener casos de especulación es decir van a sacar suficiente contenido o contenido no suficientes unidades al mercado para que no pase como con Switch 1 que hubo muchísimo stock reducido limitado que la gente no pudo comprarla de salida esto lo ha dicho Shuntaro Furukawa presidente de la compañía que ha asegurado a los inversores que se aplicarán unidades de sobra para cubrir la demanda de los consumidores ¿vale? de forma que en este caso pues bueno no va a haber ningún tipo de de problemas como pasó con Switch con Play 5 con Xbox Series y demás y ya está con esto que un bizcocho acaba este podcast gente ha sido intenso al final duran todos lo mismo me di cuenta de que al final duran todos lo mismo y no hay lanzamiento esta semana es muy raro no sé tengo la capacidad de decir muchas cosas y que no diga nada es curioso ¿no? pero bueno hasta que el podcast de la semana la que viene seguramente no lo haya porque tengo una cosa en el aire un posible viaje que puede trastocarme un poco los planes pero no os preocupéis porque volveremos más fuertes si no la que viene si no la próxima dicho esto me despido hasta el siguiente vídeo cuídense mucho y dejad en los comentarios si vosotros alguna vez habéis tenido tentación de comprar un martillo para ir a buscar a alguien que os ha ganado en el LOL en el Counter Strike en el Javo Hotel que por cierto vuelve ha vuelto Javo Hotel no lo he comentado en el podcast pero ha vuelto Javo Hotel en fin al final todo vuelve gente cuídense mucho y hasta el siguiente y hasta el siguiente